Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y sí, como habéis visto en el título, el día oficial de la nueva temporada En este caso de Crimson Heist, es el 16 de marzo, ¿vale? El 16 de marzo tendremos oficialmente la nueva temporada Ya sabéis que a partir de ese día, pero todo, esto que estáis viendo de fondo Es un reaccionando que vamos a hacer mientras, mientras que estoy hablando de todas esas vainas Allí queréis irse tú, ¿vale? Todos estos cambios que estáis viendo ya los mostramos hace algunos días, ¿vale? Justo el día 21, hace dos días, cuando mostramos todo esto Tendremos gameplay con todo esto dentro de muy poquito, ¿vale? Estoy intentando ahí acomodar el horario de los vídeos para que YouTube me vuelva a notificar vídeos de TC Ya que ya sabéis que como mucho me notifica hasta tres vídeos diarios, ¿vale? El primer día, el día 21, hice como 6-7 vídeos, por tanto el horario es como que se fue a la mierda En fin, tengo que acomodar de nuevo todo, ¿eh? Pero bueno, el día 16 de marzo tendremos, como acabo de decir, la nueva operación Caramelo, ¿ese día se podrá comprar el nuevo personaje? No, ese día saldrá para la gente que tenga el Battle Pass Ya sabéis que el Gear Pass desaparece No existe ese Gear Pass No se sabe que va a pasar con los desafíos diarios que te dan con chapitas y todas esas vainas, ¿vale? Porque, lo he dicho, los desafíos desaparecen Y esos desafíos diarios se meten dentro también del Gear Pass, no, del Battle Pass Pero bueno, tendremos dos semanas gente de exclusividad La gente que tengamos el Battle Pass, ¿vale? Simplemente con comprar el Battle Pass Premium tendremos ya nuestro operador, ¿vale? Al igual que antes cuando tú tenías un Gear Pass En el momento que tú lo tuvieras Te daba el personaje Pero en este caso, en el momento que tú compres el Battle Pass Tendrás ya todo eso, ¿vale? Y hasta entonces tendremos dos semanitas de exclusividad Y es decir, el 16 En este caso voy a poner por aquí el esto A ver, el 16 Cae en martes Pues hasta el día 30 de marzo En principio no se podrá comprar con chapitas ¿Cuánto costará? Lo de siempre me imagino, ¿vale? Esto me imagino que nunca cambiará Eso creo Siempre son 25.000 O no sé cuántos créditos R6 La verdad es que nunca me... Es que es bueno Nunca lo he visto, sinceramente Con créditos R6 Porque no sé Si tenemos las chapitas para comprar ese tipo de cosas, ¿no? Qué grande Ese soy yo Cuando te veo mal con AS o lo que sea O NT Así que nada, eso, gente, ¿vale? El 16 de marzo tendremos Hostia, se ha muerto con la Grislock, tú El 16 de marzo tendremos la nueva temporada Por cierto Viene bastante cargada, ¿eh? Porque, bueno En dos horas 4, 5, 6, vale, sí En dos horas Tendréis un vídeo de filtraciones Muy potente, ¿vale? Bastante potente Con cosas como El filtrado El élite, mejor dicho El élite de filtrado De Jackal El élite nuevo De Zofia Es decir Jill Valentine De Resident Evil Resident Evil ¿Vale? Tendréis mil cosas más, ¿vale? Un poquito de todo Qué buena Y lo he dicho Muchísimas filtraciones De la esquina de temporada Esquina de temporada De otro año Camuflajes De todo La verdad es que es una maldita locura Son más de 50 Bueno, en verdad No sé cuántas son Pero son muchas He puesto más de 50 Pero, bueno Sí, me imagino que serán más de 50 Más de 50 filtraciones Incluido el élite De Jackal En plan buena calidad Tanto la animación Y se mata Esa es perro No sé De locos Sinceramente, gente Todos estos gameplays Que hemos visto Los cambios que tendremos por aquí Lo tendré en vídeos próximamente ¿Vale? Ya sabéis que Como he dicho al principio Tengo que acomodar Ese horario ¿Vale? Porque ahora mismo Como que Para que vosotros lo sepáis Se va a matar al solo, ¿verdad? Sí Para que vosotros lo sepáis Os lo explico Yo sea tranquilamente Mientras está esto viendo de fondo Tal y cual Os explico Como he dicho Youtube notifica hasta 3 vídeos al día ¿Qué pasa? Que si mi último vídeo del día Ha sido a las 8 de la noche Hasta el siguiente día A las 8 No va a notificar un vídeo ¿Vale? Por eso estoy acomodando un poco los vídeos Y solo estoy haciendo 1 o 2 vídeos diarios ¿Vale? Por mí Por tema de información Y por tema de calpe y tal Podría estar No va en coña Con 4 vídeos diarios Pero Morirían los vídeos ¿Vale? Por eso hay que ir tranquilamente Haciendo las cosas bien Hay que ir acomodando Y oye Que tampoco queremos finiquitar la temporada Antes de que salga prácticamente ¿No? Porque es así Hay muchísimos cambios Hay muchísimas cositas Y Bandit va a ir al pozo ¿No? Y no muere Puto fa Que le ha caído al lado ¿Eh? A la pernita Pero bueno ¿Qué os parece? Que tengamos ya aquí por fin la temporada ¿Tenéis ganas de empezar a jugarla? Yo muchísimo Sinceramente Vienen muchos Muchos cambios Por cierto El modo streamer Madre mía El modo streamer Sinceramente gente Vaya Vaya que está en el modo streamer También traeré vídeos sobre ello Pero Uff Que decepción Que decepción más grande El modo streamer O sea De locos Como Nos dicen que eso es modo streamer Cuando realmente eso no es nada O sea De locos La verdad Que guapo El de maestro Al final muere de verdad El Maverick Ah pues no Se lo hace Ok dokie Ok ok Y nada Lo dicho En dos horitas tendréis En este caso a las 6 de la tarde A la hora española Tendréis El vídeo de esta de filtraciones ¿Vale? Nah Que perra Como va ahí el bleach Como machaca Mira hay otro Va a parecer esto Que fuerte Se va a hacer unaisa martillo Míralo Que fuerte Ojalá a mí que yo así Ah y el último No va a poder hacerlo Bueno si va a poder hacerlo Si lo mata Si lo mata Oh Wow Que bueno Pues unaisa martillo Ya Eso no lo he hecho nunca Que loco Habéis hecho alguna vez Eso vosotros gente Unais habilidad O sea Amartillo de sledge Uff Todos queremos eso Me hicimos esa carga Tres Toma el perro La frente Wow Hablando ahora mismo Viendo a Kaiz Hay una A Kaiz perdón A Orix Hay una pedazo de skin Guapísima para el tío Pero guapísima eh De locos De verdad De locos Y nada Ya sabéis que Madre mía Ya sabéis que Cuando hay filtraciones Pues suelen ser Bastante masivas He creado en este caso Una lista de reproducción Que buena He creado una lista de reproducción Para que podáis ver Todo el tema de las filtraciones Por si os la perdéis La verdad Vale He puesto ahí Todas las filtraciones Y todo eso Estoy súper contento Porque bueno En el vídeo de hoy Veréis que hemos llegado A 100 millones de visitas En el canal Es súper bueno Verdad Oh my god Tómale perro Muere verdad Si Lo ha matado Con la mierda esa Trade Bien tradeado amigo No sé Estoy súper contento Últimamente con el canal Porque te digo Es de locos Mira El día 21 hicimos 185 mil visitas Vale En ese día Ayer día 22 Hicimos 285 mil visitas En el día de hoy Me parece Imagino Que me Supongo que sí Que pasaremos De las 120 150 Y no sé Si llega más A 200 mil Porque eso es un poco Ya Vale Va un poco Como quiere Youtube Hoy va Lo Qué pena Nos ha recordado Un poco a ¿Cómo se llama este Muchacho? A Fernan Flores Tío Pero no sé De locos Gente De locos La verdad Como estaba Últimamente el canal Y ya os dije Que esto era así Vale Final de año Para todo Como el culo A nivel de visitas Porque la gente Como que Perde interés Pero luego Va otra vez Volviendo Y es De las Kittos La verdad es que Agradecido A ver qué tal Este año Lo malo Que en este caso Con el tema Pandemia Coronavirus Y tal Pues habrá que Caerse en casa Pero si no hubiese La pandemia Y tal Si hubiera sido Un año normal Y corriente Pues en cada temporada Hubiera estado En el país O donde se hubiera Hecho la Digamos La competición ¿Sabes? En este caso En febrero Hubiera estado En Canadá En el siguiente ¿Sabes? Yo directamente He conocido países Gracias a Ubisoft Así Gracias a todas Las temporadas Que me han invitado Y tal Yo digo Super orgulloso Super agradecido Con ellos Sinceramente Pero bueno Por esta Y además Que he hecho Muchos contactos Con eso No sé Que los eventos Se consiguen Mucho Mucho de todo ¿Sabes? Son bastante buenos La verdad Es bonito Pues ya se ve Que es una persona Que literalmente Soy un Un lobo solitario ¿Vale? En plan Siempre va a su bola No necesita estar con nadie No necesita jugar con nadie Siempre Te digo Yo hago mi contenido Yo juego Y no hace falta Que haga Promociones O colaboraciones Con nadie Es decir Una colaboración Con esta persona Sabiendo que tiene Muchos números Porque me puede venir No, no O sea Me da solamente igual ¿Sabes? Si en el camino Nos juntamos Nos cabemos bien Y tal Y podemos jugar juntos Perfecto Pero nunca voy a ser De decir Ah pues mira Vamos a jugar juntos Para... No ¿Sabes? Ya sabéis que Por el contrario Así a gente más Chiquitilla y tal En plan de Oye pues mira Si quieres Podemos hacer un relacionado A tu canal O podemos jugar Uno versus uno Porque ya sabes Los uno versus uno La gente Antiguamente se lo tomaba Bueno Los haters sobre todo Se lo tomaba como Para querer ser el mejor Que yo hacía ¿Por qué? Porque es mejor Hacer un uno versus uno Donde los dos Estemos hablando ¿Vale? Si no Los dos estemos comunicados Y estemos ahí de coña De risas que tal Que directamente Hacer un relacionado A tu canal ¿Sabes? Porque si a lo mejor Eres con un contenido Como el mío En este caso es de gameplay Pues relacionar A un gameplay entero Es como relacionar Por ejemplo A un gameplay de Vegetta No se puede ¿Vale? ¿Por qué? Porque Vegetta en sí Ya está comentando Todo el gameplay Por lo tanto No puedes estar comentando Lo que va ¿Sabes? Es diferente Toma ¿Sabéis a lo que me refiero? Pero eso lo mejor En esos casos Era un uno versus uno ¿Sabes? Ah Hasta luego Me jole Vale Que ya se ve Que a mí El tema de Quiere mejor Que me la pela Este pete Es verdad Oh Se matará No se matará No Se vive Lo ha visto a la izquierda ¿No? Oh Claro Si ha muerto igual La clicando Y nada La gente Es simplemente eso ¿Vale? Que hoy me apetecía Bastante hablar Ahora cuando grave esto Lo edite Y lo suba Y lo prepara Y todo eso Voy a ir a dar un pase Y todo Me lo haría ir a un bosque Que tengo parqueado al lado ¿Vale? Un bosque ahí Que está guapo Tío Un bosque súper gigante Es ultra grande Pero nunca he ido Llevo aquí viviendo Un montonazo de años En esta parte de la ciudad Y nunca lo había visto Tío Y el otro día Cuando fui a por el bosque ese En plan Que quería entrar De hecho el otro día fue ayer Estaba todo vallado Tío Digo Joder macho Y ahora no sé Qué cojones hacer En plan No sé si Dar más vuelta Pero vamos que la vuelta es Por 30 minutos dando vuelta A la alberca como mínimo Ya me has acabado Me cago en 10 Mi gente Hasta aquí el videito Ya sabéis que me encanta hablar Contarles mi vida Y todas estas vainas Pero bueno Ya veremos qué pasa Con este bosque Pero yo quiero Ir a verlo tío En plan Quiero ver Cómo es el bosque Se va a ir de naturaleza Pura y dura Y respirar Y a los pinos O lo que sea Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Chau 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 Chau